Cerveza 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 ¡Soy parte de vos! ¡Soy parte de vos! Yo la creo vacía de realidad La verdad en la esquina está la tiempo Aunque me echen hoy, mañana volveré Y con cerveza la amistad necesitaré Tu risa miraré con mi soledad Esos momentos que vivir no hay que olvidar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Desnudar el sin razón Que modeló nuestras vidas Parece ser causa perdida Nadie apuesta a detener El motor que contamina El aire que a diario respiras Y que respiraste ayer Y que mañana tal vez No lo sé No lo sé Por eso hoy Reflexionando en esto La madrugada pasó Y dejó Y dejó Otro día para ser Ser guardianes o vigías de toda la piel Que guarda en toda colmena el sucio poder Pregador, ecologista, pobre o gran señor Droga dependiente, doctor o paciente Entrevelado en el montón Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Gozar Odiar Amar Ser o no Ser culpable o inocente Malviviente o juez Con quien con solo su firma decreta la ley Pronumblar es informista Modelá la situación Más tecnología Por más energía Puga radiativa del progreso Vender Comprar Comer Comer Cagar Morir Nacer Sufrir Gozar Odiar Amar Ser o no Ser Comer Esten Se 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.